En enero del 87, pocos meses después, seis meses después, Uruguay se consagró campeón en la Copa América, también jugada aquí en la Argentina. ¿Qué significa para ustedes tener esta oportunidad de poder lograr aquel inolvidable título otra vez? Obviamente que lo que pasó en aquel año fue algo muy importante para todo el pueblo uruguayo, también después se volvió a vivir en el 95 jugando de local y eso es importante, que Uruguay nunca se olvide de ganar título y ahora nosotros tenemos una oportunidad que es muy cerca, no hablamos tanto del pasado sino que tenemos que vivir más el presente, que es una final que tenemos el día domingo y esperemos que se dé un buen resultado.